Hola Hola, 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 hola Buenos días, buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno Creo que Si vieron mi Video pasado Mentiré que iba a hacer Bueno, que había hecho un video de brushing Pero lo tuve que cortar Entonces, ahorita Pues voy a maquillar Y dije Pues Voy a hacerlo Entonces Este Pues Se me hizo una buena idea Pero ahorita que no hay Tanto ruido Hacer un poquito mejor Siéntame ¿Me escucha? Me gusta mucho No sé No sé ¿Se ve? No, agarra Rayos Este Pues Pues No sé Dije Tengo Un poquito de tiempo Y Las cosas para hacer Y Afortunadamente Hay tanto ruido Entonces Entonces Dije Y Antes de que Mi amigo Mi amigo Mi amigo Alan Se enoje conmigo Mi Mi Tiene dos cámaras frontales Entonces Para las fotos Usa una Para los videos Usa una Para los videos Usa una Para los videos Usa otra Tengo 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 Mucho 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 por la boca en la barriga pero si es por ejemplo la cámara me gusta mucho o cuando se hace en la circunstancia a ver al lado de otro no me voy a dormir ahí siento que no todas se sienten igual más bien no todas se escuchan igual así está qué Para que pueda dormir bonito Esto también me gusta Sinceramente Yo no me maquillo mucho Porque No sé, no me da tiempo Porque Yo me tengo que levantar Como a las 6 y media De la mañana para ir a trabajar Y pues como que levantarme Media hora antes Solo para maquillarme Porque también es como de Ah, no se ve igual Y pues No me gusta Por eso casi nunca me maquillo Solo cuando tengo así como que mucho tiempo Por ejemplo En año nuevo también La maquillaje Creo que alcanzo más, ¿sabes? Cada vez que hago esto Si ven mi mano No, no, no sé Cada vez que vean mi mano Es porque estoy respondiendo un mensaje Sé que no se veía Pero creo que sí En fin Este Ah, tiene una pelusita Que me amé Este No sé, por ejemplo En alguna sesión de moto Pues también me maquillé Pero muy poco Me gusta mucho maquillarme los ojos Pero Muy, muy poco Lo que sí me gusta Es ¿Cómo se dice? Ah, sí Lo he peleado Porque mis ojos Sin violentes Están muy pebes Mis ojitos Entonces No me gusta O sea, no me gusta Que se vean tan pequeños Porque están así Como Caídos Entonces Con el Eyeliner El relineador Pues ya Se ven más cool Y me da mucha risa Que la gente Me ve Tienes ojos grandes Y yo así No voy No tengo ojos grandes Tengo mucho aumento En las lentes Más bien Entonces Pues sí Eso Porque Hola No sé Dicen así como Mis ojos grandes No tengo ojos grandes No se me ven grandes Los ojos Y Si se me llegan a ver grandes Es porque estoy viendo así Como que hacia arriba Porque si veo Directo Así de frente Pues no se ven tan grandes Normalmente cuando me tomo fotos Es como que viendo así arriba Porque No me gusta que se vean chiquitos Y pues Se ven Grandes Con los lentes Por el hombre Que tengo los lentes Pero sin lentes Se ven aún más pequeños Sí Entonces Por eso A veces me delinean los ojos Y no No sé Siento que estoy hablando mucho Pero bueno Eso trata del ASMR De hablar mucho Además No sé Si les guste más Como tipo So spoken Como voz bajita O ya como tal Susurros Porque bueno A mí en lo personal Me gustan más los susurros Pero Pues no lo sé Hay gente a la que le gustan mucho Los susurros So spoken Y Pues no sé No lo sé Pues si hay gente Por ejemplo A la que le gustan mucho El tapping Rayos Perdón Hay gente La que le gustan mucho El tapping Hay gente Que prefiere Los sound sounds Que es cool Como esto O Los inaudibles Que son No lo sé No sé O el wrinkle Creo que Casi nadie le gusta El wrinkle Es como Como así Son stickers De fresas Y Los compro Están muy bonitos Y ¿Qué más? Ah Por ejemplo A mí me gusta mucho Cuando Los niños Hacen ASMR Porque sus Voces Son No sé Como más Chiquitas Con A mí me provocan Más ASMR Porque Por ejemplo Este tipo De sonidos De Los De tus Suenan Más Como que se Ajudizan Más Las voces De los niños Entonces Por eso No me gustan Como que O no Tan Pues ya Creo que Eso es Todo No sé Por qué Vamos a hablar De esto Pero Ahí me dicen Si les gusta Gracias Te cuidas Bye